Con el permiso de la presidencia, integrantes de la misma, gracias por sus porras, diputado Chávez. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Para nosotros es muy importante impulsar todas las acciones que fortalezcan los marcos normativos y que otorguen beneficios a todos los ciudadanos del mundo. Tal es el caso de la movilidad y la seguridad vial, debido a que es un derecho al cual debemos tener acceso todos los quintanarruenses, por lo cual celebro este decreto. Y quiero poner en contexto lo importante que es para Quintana Roo, porque es de preocuparse que del 2012 al 2016 haya incrementado el porcentaje de defunciones por accidentes de tránsito, en los cuales se pueden apreciar en los datos estadísticos, desafortunadamente, al menos 186 defunciones registradas, siendo los más afectados los usuarios, peatones, motociclistas y principalmente en los municipios de Cozumel, Benito Juárez y el corredor turístico, Riviera Maya, Solidaridad y Tulum. Todo esto debido a una falta generalizada de seguridad vial. Cabe señalar que una de las principales causas para la ocurrencia de estos lamentables decesos es un deficiente diseño de los espacios donde conviven los diferentes usuarios, así como las limitadas opciones para una movilidad segura, sostenible, universal, pero sobre todo digna. Quiero desde esta tribuna reconocer los esfuerzos que hace la sociedad civil para llevar estos temas a las máximas tribunas del Congreso Federal y, por supuesto, de los congresos locales. Es un tema de gran relevancia que traerá beneficios a nuestra sociedad. También aprovecho esta tribuna para invitar a que sigamos trabajando de la mano en este gran tema, el sector privado, el gobierno y las legislaturas para alcanzar todos los objetivos desarrollados en la Agenda 2030. Y además, yo quiero reconocer la voluntad que ha tenido la Presidenta de la Comisión de Movilidad y quienes integran esta comisión, porque en febrero de este año, Movimiento Ciudadano incluyó dos iniciativas respecto a este tema, la armonización y, por supuesto, el trabajo en conjunto de hacer de la movilidad un derecho y de la seguridad vial, sobre todo, una realidad para todos. Estas iniciativas están en sus comisiones y estoy seguro que, como esta es atendida dovio y urgente, también las iniciativas que presentamos serán atendidas de manera positiva y en beneficio de los quintanarroenses. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias.